¿Qué es la gente que se ha trabajado? Eso siento conocido solamente acá en Libertad, y hoy lo conocen en todas las ciudades, en los pueblos pequeños pueblos de la ciudad de San José, que se han conocido desde aquí, por las buenas personas que es, por lo que han trabajado por Libertad, y por la gente de Libertad, gente. Bueno, eso fue el primer paso, ahora nos queda el más difícil, el más difícil que como viene la cosa, como viene la cosa. Entonces, el señor pido para que, capaz que ganamos la primera vuelta, si no ganamos, no vamos a dar ahí. Así que le pido, le pedimos que empiecen a trabajar, a trabajar, a trabajar, y dejar de dar la gacha, para ver si nos dure, o el gobierno, podemos sacar a esta gente, y estamos preocupando a la gente, que día a día nos están sacando cada peso de los cinco noches, a cada trabajador, porque no le sacan a nosotros. a encontrar, a cada trabajador, para dar la gacha, que cosas, así que, para octubre, para octubre, año no lo contó. Buenas noches, y gracias a todos. Un baldaño, este margencito que tenemos acá, un amigo de todo el tiempo, que era fuera con él, que era el pueblo con él, que era lo que se iba con él, y que ya por las, este pueblo, desde niños juntos, por eso en este momento lo tengo que hacer con él también. Y, hablando de los representantes, yo me parece que teníamos que hablar todos, porque todos, en estos años, por la lista, en este momento, es muy difícil que podamos hablar todos, pensando que se me va a venir a las 7 de la mañana. Pero la voz de los representantes, hacemos sentir cada zona, cada barrio, y cada lugar, incansable por el trabajo decente de todos los que estamos acá. y no me digan que, este, a cada referente de la zona, cuando llegaron a las 12 de la noche, no sentimos algo en mi corazón, que dijimos, perdimos. Yo lo sentí, yo lo sentí, y estoy seguro que todos los que se lo sintieron. Porque eso de competir, y para allá, de sentirnos conformes, mentira. Los que somos jugueros, los que somos de la política, los que somos, nunca venimos para allá. Siempre venimos a ganar. Pero el triunfo es que es ahora. La verdad que ya pasó, en la época se le dio. Ahora viene el triunfo del Partido Nacional. Vamos a trabajar con el triunfo del Partido Nacional. El triunfo del Partido Nacional es el triunfo del Partido Nacional. No hay un pueblo por el pueblo, por el pueblo de casa, por casa, por el pago por pago. Bueno, sin saber que es espectacular, pero el triunfo del Partido Nacional es la que nos venía con ustedes. Acá tienen más dirigente político, un amigo, que puede llegar a todos ustedes, con ganas, con fuerza. Y no se olviden, vamos a repartir la lista, vamos a superar el Departamento de Listas. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Vamos a este tema! Gracias.